En un periodo de vacaciones tuve la oportunidad de ver la convocatoria que hizo la Fuerza Aérea para recibir mujeres profesionales. Me llamó la atención considerando que era la primera vez que accedí a la mujer como oficial a la Fuerza Aérea. Pedí los formularios y me presenté a la convocatoria y fui seleccionada para ingresar en el primer curso. A nivel nacional nos presentamos cerca de mil personas, de mil mujeres, y el cupo para el ingreso era solamente 40. Así fue que me fui para la Escuela Militar de Aviación en Cali en abril del año 79. Es así como recibí mi grado de teniente a los meses de estar en la Escuela Militar y fui seleccionada ya graduada como oficial para trabajar en las áreas financieras de la institución. Y tuve la oportunidad de pasar por todos los niveles del área administrativa y financiera desde que era teniente. Ya llegando al grado de mayor y visualizando que seguía para mí dentro de la institución, estaba la División de Finanzas del Ministerio de Defensa. Siento muy orgullosa de decir que fui la primera mujer en llegar al área de finanzas del ministerio. Después de esa experiencia fui asignada tesorera del Ministerio de Defensa, que también es la primera vez que logra una mujer oficial llegar a ese cargo. Y siempre conté con la credibilidad y con el respeto de mis comandantes. Y la confianza siempre me fue dada para el manejo de tan importantes funciones. Nosotras llegamos 36 mujeres porque las 40 no nos graduamos de tenientes y las 36 iniciamos nuestro camino en el escalafón militar de teniente, capitán, mayor, teniente, coronel, coronel y solamente llegamos a coronel 6 mujeres. Y dada la experiencia que tenía en tantas áreas, desde mi desempeño como teniente hasta coronel, la Fuerza Aérea me honró con el nombramiento como jefe de control interno de la institución y fue la última posición que tuve durante tres años casi de liderar la oficina de control interno. Me siento muy orgullosa de las funciones que desempeñé en tan altos cargos de la institución y también de que eso ha abierto las puertas a que la institución haya seguido recibiendo mujeres en los cursos de oficiales porque la experiencia que tuvo la institución fue muy grande con nosotras y es así como hoy en día no solo en el área administrativa sino en el área operativa de vuelo la Fuerza Aérea ya hace más de 13 años tiene mujeres.